Por ahí también está pasado, por aquí está. Yo me desmonto a recoger la banca. Cuando estoy cuadrando con el empleado, vienen todos los tipos con abrigo, un abrigo gris claro y uno azul oscuro y caco protector y guantes con una pistola. De estos que son, de los peines largos. Entonces me estaban diciendo que la llave, la llave que yo quería, yo le diera la llave para hacer el paraíso. Entonces yo hice, escondí la llave, la tiré, le di la espalda, pero como que ahora no iban a tirar, entonces ella vio que no iban a tirar acá. Venla ahí, venla ahí, cógella. Claro. La cogieron, abrían esa puerta, sacaron, revisaron, sacaron el dinero y todo. Y los que empezaron a tirar ahí, abrí la puerta y al frente. ¿Cuándo se iban? ¿Cuándo se iban fue? Sí, cuando se iban a tumbar uno por 70 que había ahí. Eran dos. Dos. ¿No saben los dos? No, aproximadamente 70, 50. Todavía no hemos recuadrado para determinar. ¿Hay personas heridas con relación a este carácter? Sí, una niña, me dicen que como que iba cruzando para la escuela o desde la escuela. Se le dio un tío ahí en su fracito. No sé, como que fue rechinado. ¿El nombre tuyo? Leonardo Mateo Pérez. ¿Yo hablo aquí? Sí, gracias. Un probo. Abra. Abra acá. Ahí.